La superintendencia de notaría de registro verificó la digitalización de los trámites notariales cuyo piloto inició en Medellín. Esta mañana se realizó la primera autenticación digital. Dos notarías de la ciudad están autorizadas para prestar estos servicios de manera virtual. Se realizó la primera autenticación virtual en una notaría de Medellín. En la ciudad ya hay dos autorizadas para realizar estos trámites. Hay 17 que la superintendencia ha verificado para que sean notarías digitales. Esto quiere decir que pueden hacer más de los 450 actos notariales que hay en este momento, lo mismo que estabas haciendo presencial, pero ahora de forma virtual. La cédula digital es otra alternativa para realizar trámites de manera virtual. Por ahora es voluntario. En Antioquia se han generado cerca de 10.000 trámites de cédula digital. En el país se han generado 25.000, poco más. Pueden consultar las notarías autorizadas para realizar trámites virtuales en la página de la superintendencia de notariado y registro.